Ya. Entonces, bueno, primero repetir lo que dije antes. La idea de estas actividades es que hagamos unos ejercicios, soltemos la mano. Estas actividades, clase a clase, no tienen nota, son formativas. ¿Qué más? Bueno, eso en realidad. Y la actividad de esta semana era con NumPy. Ahora el disclaimer es que yo voy a ir mostrando las soluciones que se me ocurrieron a mí, pero por supuesto muchas de estas cosas, muchas de estas preguntas se pueden resolver de varias maneras. Así que si ustedes lo resolvieron de otra manera, está bien. De hecho, mejor, porque así se puede comparar. Entonces la primera era esta de crear un arreglo, un arreglo bidimensional, que se fijan es de 5 por 3, y que tiene los números enteros del 1 al 15. Entonces, primero para crear los números enteros del 1 al 15, NumPy tiene esta función que se llama arrange, que uno le dice el número inicial, el número final. En realidad, el número final en este caso va a ser 15. El inicial es 1, pero el límite superior es excluyente, entonces va de 1 al 15. Y si yo también quisiera especificarlo en más detalle, yo podría decir step. Por defecto el paso es 1, y se crean entonces números enteros, pero yo podría decir 0.5, y eso va a crear 1, 1,5, 2, etc. De hecho, mostrémoslo. Esto pasa si yo digo step 0.5, entonces se crea de a paso de 0.5. En este caso con 1 es lo que necesitamos. Luego, eso es un arreglo unidimensional, que es lo que estoy mostrando aquí arriba. Y para que tenga esta forma, primero lo tengo que convertir en un arreglo de 3 filas y 5 columnas. Y dado que yo lo quiero como invertido, lo único que me falta hacer es transponer, para que se vea como es sin la transposición. Es básicamente lo que se quiere, pero al revés las filas y columnas. Entonces el último paso se puede hacer con NumPy.transpose, pero también con la T mayúscula, que es como el alias de transponer. Este era 1, que era bastante sencillo. Después este, que también era bastante sencillo. Bueno, del anterior ya vimos que para crear una cosa como el rango, que son los números enteros del 0 hasta un cierto valor, podemos usar arrange. Por supuesto, también tenemos que recordar que si tenemos datos en forma de lista, como que ya están ahí, no tendría para qué hacer esto, sino básicamente puedo crear un NumPyArray con el constructor np.array. O sea, si yo tengo una lista ya precargada en alguna parte, la puedo convertir en NumPyArray con esto. Así que cualquiera de estas dos líneas es equivalente. Ahí se puede, cuando uno aprieta L, le pone número a las líneas. Eso funciona en VS Code, también en Jupyter Notebook. Después la suma, que es el mismo valor, y después el bonus, que era este de comparar los tiempos con TimeMeet. Que TimeMeet es una magia que ejecuta esta función que está acá. La ejecuta, la ejecuta 10 veces, en este caso la ejecuta 10 veces, en un loop de 10 veces, con 10 repeticiones. Y entrega la media y la desviación estándar, que es lo que está aquí abajo. Entonces se puede ver que sumar la lista, como usando Python, demora casi 3 milisegundos. Y en cambio sumarla en NumPy demora 100 microsegundos. Así que hay un poco más de un orden de magnitud de diferencia. Y mientras más grande este número, usualmente mayor es la diferencia percibida. Bueno, más detalles sobre cómo usar esta magia de profiling. Vamos a verlo en detalle en la unidad 3. Así que tranquilos si no saben cómo se ocupa esto. Dice, a nosotros nos dio distinto. ¿Les dio distinto el tiempo o les dio distinto la suma? O sea, la idea es que la suma diera igual. Sí, profe, es que estamos, es que nosotros ocupamos otro comando que fue con el step, con los chicos, y hubo un resultado al generar el arreglo y nos dio distinto. No sé si es que el Edgar lo podría mostrar. No sé si fue el Edgar. Prefiero que lo comenten nomás porque, para que no terminemos tan tarde en la clase, si vemos la solución de uno por uno, mejor comentar como por qué les dio distinto. O sea, la idea era que diera igual al de aquí arriba. Si no da lo mismo que esto, entonces nos están repitiendo bien el... Nos están convirtiendo este código de Python en NumPy. Ya, ya ese es el resultado que debíamos tener. Entonces, la primera parte lo que hace es crear un arreglo que va de 0 a 99.999 y la segunda línea lo que hace es imprimir la suma de todos los elementos de esa arregla. Y eso, como dije, se puede hacer convirtiendo la lista en arreglos, que es el escenario como más clásico donde la lista está ya existente en algún lado. O si quisiéramos de verdad escribir todo como en NumPy, podemos crear ese mismo arreglo usando esto y sumar usando esto. Ya, slicing. Después aquí, en esta segunda parte, estamos siempre trabajando con esta matriz que tiene 20 filas y 10 columnas. Entonces, estos ejercicios son bien rápidos. Dice, los elementos pares de la tercera fila. O sea, recordemos que el índice siempre parte de 0. Entonces, la tercera fila es la fila que tiene índice 2. Este primero corresponde a la fila y este segundo corresponde a las columnas. Y dice, retorne los elementos pares de la tercera fila. Entonces, si yo dijera esto, con dos puntos, eso es básicamente todos los elementos de la tercera fila. Y con esto yo estoy diciendo, dame cada dos. O sea, me va a dar el cero, el dos, y así sucesivamente. Entonces, con eso tengo los elementos pares. Si yo quisiera los impares, tendría que ser también de dos en dos, pero partir en el uno. Eso me daría los impares. Entonces, ahí hay varias formas de hacer slicing. Con el valor que está aquí al medio, yo le puedo decir como de dónde hasta dónde. Después, sumar las columnas, las columnas pares. Eso significa que yo tengo que reducir, para sumar las columnas, tengo que reducir en el eje de las filas. Es como que estoy aplastando en el eje de las filas. Entonces, con esto recupero las columnas pares. O sea, todos los valores en la dimensión cero, y de dos en dos en la dimensión uno, y luego reduzco en la dirección de las filas, y eso me da la suma de la columna cero, la suma de la columna dos, la suma de la columna cuatro, y así sucesivamente. Este era un poquito más complicado, que es el de encontrar el valor máximo. Bueno, encontrar el valor máximo de un arreglo es súper fácil. Pero cuando tenemos un arreglo multidimensional, es un poquito más enredado. Entonces, encontrar el valor máximo se hace con Amax. NumPy.Amax. Y el valor máximo en este caso es 3.24. El problema es que si yo hago NP.ArcMax de los datos, me va a devolver 22. ¿Por qué me devuelve 22? Porque ArcMax lo que hace es que primero, sea la dimensión que sea de esta matriz, la va a convertir en un arreglo largo de una sola dimensión, y 22 es la posición del máximo en ese arreglo largo de una dimensión. Entonces esto no me dice directamente la posición que tenía en la matriz original. Ahora, NumPy, descubrí recientemente que NumPy tiene una función, que es esta, UnRabel, que es como lo contrario de la función Rabel, que convierte un elemento multidimensional en una dimensión, este hace lo contrario. Entonces con esta función yo le puedo dar el argumento máximo, y obviamente le tengo que indicar el tamaño original de la matriz, y ahí me va a decir que es el elemento 2.2. Entonces esta es la versión más fácil, la versión más como usando las funciones que nos entregan Ampye. Ahora, si no supiéramos eso, y solamente conocemos ArcMax, obviamente igual se puede, pero es un poco más enredado. Porque primero hay que encontrar el máximo de cada columna, después de evaluar ese subconjunto y encontrar el máximo del máximo, que es lo que estoy mostrando acá. Entonces primero encuentro el máximo de cada columna, de las 10 columnas. Me dice que el máximo en la columna 0 está en la 17, en la 1 está en la 9, en la 2 está en la 2, y así sucesivamente. Y aquí están los valores. Observando este arreglo de valores, claramente este es el más grande, el de la columna 2. Entonces ahora que yo tengo estos valores, yo simplemente puedo buscar el máximo del máximo, que es el máximo de este nuevo arreglo. Y eso me va a llevar nuevamente a que es la posición 2.2. Y aquí por último hago una última comprobación, y me sale que el valor en 2.2 es 3.2459, que es lo mismo que lo que yo imprimí al principio con Ampye. Entonces la forma usando unravel, que es una función tal vez no muy usual, y la forma usando solamente argmax. Me imaginaba que algunos tal vez habían optado por usar esto, porque no conocían esto. Y el resultado es 3.24, esta es la fila 2.2. Después broadcasting, tenemos el arreglo A y el arreglo B. Se pide calcular primero las diferencias cuadráticas entre A y B. Entonces yo, y esas diferencias, recordemos que son todos los elementos, todos los elementos de A contra todos los elementos de B. O sea, el primero de A contra todos los de B, el segundo de A contra todos los de B, y eso es una matriz de 10 por 6. Y para eso podemos usar broadcasting. Entonces yo convierto el primer vector, lo convierto en un vector fila, el otro en un vector columna, y los restos, y broadcasting automáticamente va a crear una matriz de 10.6. Entonces con eso tengo las diferencias. Luego lo único que tengo que hacer es elevarlo al cuadrado, que es lo que está aquí, y aplicar el argumento máximo para encontrar dónde está. Y el argumento, nuevamente puedo usar unravelIndex, o puedo usar la función que yo les pedí que crearan aquí. Y eso me dice que la posición que tiene la diferencia cuadrática más grande, es la 4,1, que tiene valor 10.6406. Y ahí el último, que es el fractal de Mandelbrot. Entonces este era un poco, este era como el ejercicio más larguito, pero era bien guiado, o sea que tenía, se decía prácticamente paso a paso lo que había que hacer. Entonces, primero dice crear un arreglo de valores con 2.000 elementos que estén en el rango menos 2,1. Eso se puede hacer con NumPy.LinSpace, que le entrego el valor inicial, el valor final y la cantidad de elementos. Entonces eso es X. Después Y, 2.000 elementos en menos 1,5, 1,5. Que es lo que está acá. Esos son entonces arreglos unidimensionales, pero yo quiero probar esto en todas las combinaciones de X y Y para construir el fractal. Y para eso puedo crear una grilla bidimensional, como les digo aquí, usando MeshGrid. Entonces MeshGrid, yo le doy dos arreglos unidimensionales y me da dos matrices, con todas las combinaciones de X e Y. Entonces lo último que queda es crear una matriz de números complejos. Aquí también les dije cómo. Básicamente sumo X más Y por 1J, que esto es la raíz cuadrada de menos 1. Entonces ahora tengo una matriz de números complejos. Le doy el valor inicial a Z, que ya les dije que era 0. Entonces Z es una matriz del mismo tamaño que C, que parte todo en 0, y después simplemente itero. Y la iteración del fractal de Mandelbrot es Z cuadrado más C. Entonces en cada iteración, aquí se decía, considere mil iteraciones, en cada iteración calculo Z cuadrado más C y actualizo el valor de Z. Y al final lo único que queda es verificar si el valor que obtuve diverge. O sea, si me da un NAN, significa que el valor en ese pixel en particular divergió. Entonces, con NANPY.ISNAN me va a devolver una nueva matriz que es booleana. De hecho, la podemos ver aquí. Tractal es una matriz booleana que me dice verdadero si es que el valor, el Z que estaba en esa posición era NAN y falso si es que no. Y con eso ya tengo el fractal. Y después yo les dejé aquí una función para visualizar el fractal. Bueno, aquí había que cambiar, como vimos en la reunión pasada, el backend notebook o IP MPL si es que usamos JupyterLab, VS Code o Jupyter Notebook. Aquí yo estoy usando VS Code, así que ocupo IP MPL. Y estoy usando, bueno, esta función ya se las había dejado listas, que es para dibujar una matriz. Y aquí estoy dibujando entonces la matriz fractal que es una matriz booleana. Y que es más o menos parecido al famoso fractal de Mandelbrot. Obviamente para no estar calculando todo el día hicimos una versión de bastante baja resolución. Entonces se alcanza a ver el patrón autorrepetitivo del fractal, pero ya en la segunda repetición ya se ve como bien pixelado. Entonces si yo quisiera como más resolución tendría que aumentar este numerito de acá, este numerito de acá, y también posiblemente aumentar el número de iteraciones. Ahora, esta función obviamente en algunos comentarios no es tan eficiente, en realidad yo hasta cierto punto, o sea, una vez que un Z diverge, en realidad ese Z ya no debería seguirlo actualizando. O sea, si un Z diverge, como debería yo echarlo del conjunto. Y seguir haciendo esta iteración solo con los que no han divergido aún. Y en el momento en que todos son Nan, yo debería detenerme. Entonces hay dos posibles mejoras para esta función. que haría que sea más eficiente. Y eso permitiría por supuesto agrandar estos números y tener un fractal mucho más profundo. Eso. No sé si hay alguna duda. Voy a detener la grabación. No.